Video cata dramático rescate de un bebé en apartamento en llamas en Florida Un policía escaló tres pisos por los balcones de un edificio residencial en la ciudad de Orlando, Estados Unidos para rescatar a un bebé de un año de un incendio desatado en el departamento en el que se encontraba junto a su madre y su abuela Fue a fortuna, ninguno resultó ileso Muere a los 119 años la persona más longeva del mundo La japonesa Kani Tanaka, que con 119 años estaba reconocida como la persona viva más longeva del mundo actualmente Ha fallecido según confirmaron hoy las autoridades locales de la prefectura de Fukuoka donde residía Rusia anunció hoy un alto fuego para la evacuación de los civiles en la sitiada Acería Azostal en la ciudad de Mariupol en el sureste ucraniano en la misma jornada en la que se supo que Estados Unidos reabrirá en los próximos días su embajada en Ucrania Las autoridades ucranianas cifran en más de 20.000 los civiles muertos en Mariupol Emmanuel Macron fue reelegido presidente de Francia El presidente francés fue reelegido este domingo al obtener entre 15 y 16 puntos de diferencia sobre su rival la ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las presidenciales según coinciden cuatro proyecciones de voto Temporada invernal no da tregua en Santander Días y municipios afectados por las lluvias El mandatario departamental señaló que en Barranca Bermeja el río La Colorado ha inundado hectáreas de cultivo de la palma, plátano y yuca en el corregimiento El Centro y la vereda Tenerife Desde el 1 de mayo en Colombia se elimina el uso de tapabocas en lugares cerrados El presidente Iván Duque señaló en la mañana de este lunes que a partir del 1 de mayo se elimina el uso de tapabocas en espacios cerrados para los municipios que cumplan con el 70% de la vacunación Además señaló que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 30 de junio del presente año Hasta aquí la noticia más importante del día de hoy ¿Quieres seguir siempre informado? No olvides seguir mis redes sociales Nos vemos en un próximo bloque